Está bien, uno más. Vivimos un año feliz con muchas alegrías para elegir, disfrutando de los placeres que nos trae el amor. Espera, no lo digas. Draude de paradas, principio del siglo XV. Esa es mi chica. Vamos. Vamos, hay un concierto. Y por Lady Morphine nos encontraremos a alguien conocido. No quiero esconderme. Rita, tómalo como una dificultad temporal. A mí tampoco me gusta. Parecemos criminales. No puedo contarle ni a mi madre sobre nosotros. Ajá. ¿Sí? Todo bien. Llegaré un poco tarde. Sí, claro. Yo la amo así como debo amarla, contra el destino y los chismes de la ciudad, a pesar de que tal vez la vida pueda parecer cruel y despiadada. ¿No crees que es demasiado mi desafío? Nunca me imaginé amar a un hombre casado. Rita. Sí, ya sé que te divorciarás pronto. Y de manera civilizada. Las llamadas son por inercia. El hábito puede más que uno. Yo siento como que te estoy robando. No, nosotros hace tiempo queremos divorciarnos. Pronto tú y yo estaremos juntos. Muy pronto lo prometo. ¿No me crees? ¿No me crees? Dime, ¿me crees? Estás loco. Toma. Ya se enfrío. Tuve que calentarla. Mamá, yo pude haberla comido fría. Sí, eso lo sé. Te la habrías comido fría y no te habrías dado cuenta. Como tu padre. Él siempre trabajaba, trabajaba y trabajaba durante días sin comer nada. Esas salas de lectura suyas no cerraban a las 10 como en la universidad, sino al amanecer. Porque la vida no se crea solo a partir de la ciencia. No se crea solo a partir de la ciencia. Lo recuerdo, mamá. Pero tú eres una chica inteligente, muy decidida y con una grandiosa carrera científica por delante. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? Eso es por comer en la calle. Mañana vas al médico. ¿Usted es casada? No. Le voy a recetar vitaminas. En la farmacia de aquí abajo las venden. No puede tomar alcohol. Nos limitaremos en todo lo frito y lo picante. Y lo más importante, nada de preocupaciones. Además de la lingüística tradicional, se tendrían en cuenta los principios psicolingüísticos del análisis. Ah, Kurvatova, entra. Ya casi terminamos. Y mira, el resultado de esos estudios viene a ser el análisis del léxico de la palabra. En general es eso. Gracias. Con permiso, señorita. Rita. Tu tesis. Personalmente la decana me la acaba de entregar. La leyó y quedó fascinada. Quiere ofrecerte un puesto en la cátedra. Recién hablé con ella. Sí, es una gran noticia. ¿Una gran noticia? ¿Y no te alegra? ¿No te alegra? Yo tengo una noticia aún más importante. Estás loca. ¿Qué puede ser más importante que esto? Un bebé. ¿De qué hablas? Vamos a tener un bebé. Rita, cariño, en otras circunstancias te habría cargado en brazos. Pero ahora, esto es un desastre. Tú tienes la tesis, obtendrás un puesto en la cátedra. La gente espera por esto durante años y tú lo rechazas. Arruinarás tu vida junto con la mía. Además, ¿sabes lo que pasaría si se descubre quién es el padre? Dijiste que nos casaríamos. Si yo pudiera, ya me habría divorciado. Mi esposa es la hija del mejor amigo del rector. Tu embarazo, Rita, escucha. Esperemos un poco más y tendremos los hijos que tú quieras. No correrás riesgos. La medicina ha avanzado mucho. Por la noche ya habrás olvidado que fuiste al médico. Rita. Escúchame, Rita. Rita, Rita. Rita. Rita, hija. Llamaron de la universidad otra vez. No dejan de preguntar por ti. Por favor, dime qué les digo. Ya llevas acostada dos semanas. ¿Qué es lo que te pasa? Dime. Rita. Él viajó durante años en busca de una nueva patria. Y finalmente... Doce años después. Llegó a las costas de la Italia moderna. Ahí se estableció cerca del río Tíber, en la región de Lazio. Entonces se casó con la hija del gobernante de Lavinia. Y se convirtió en rey. Muy bien, Curvatop. Como siempre, un cinco. A mi lado tengo al famoso productor Maxim Dorojo, cuyo equipo comenzó a filmar la nueva película Di Solo Una Palabra. Señor Maxim, cuéntenos sobre la película. Es una interesante y dramática historia sobre la relación entre un padre y su hijo. Es como la historia de dos hombres, uno pequeño y uno grande, y su camino en la vida. El director de nuestro proyecto es Vyacheslav Pogodin. Es famoso por muchas de sus obras. Y, por cierto, está aquí haciendo un casting para el papel del hijo del protagonista. Al padre lo interpretará el talentoso actor Anton Poliansky, reconocido por muchas series. Y creo que es hora de que interprete un papel dramático e importante en este negocio del cine. Y el papel principal femenino será de la actriz Olga Dorojova. Ya conocen a esta talentosa actriz. Hola, ¿qué tal? Olga, adelante. Buenas tardes. Olga, tú... Sí, solo un segundo. Dime, Olga. Oye, creo que ya podemos festejar. ¿Festejar qué? Bueno, que te quedaste con el papel. Claro que con un poco de mis influencias. Claro que sí. Conste, me lo debes. Nos vemos luego en mi casa. Tengo que irme a la entrevista. Luego nos hablamos. R con R guitarra, R con R barril. ¿Qué rápido corren y ruedan las ruedas del ferrocarril? ¿Ya? No, puedo decir más. Sí, dilo. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El que lo... Suficiente, eso es todo. No leas más. No jugaremos, solo vamos a hablar. Mejor dime cuáles son tus aficiones. ¿Cuáles son tus pasatiempos? Me gusta el canto, la guitarra, dibujo. Esa mamá podría dejarte ayudar, solo lo está poniendo nervioso. Muy bien, dime cómo vas. Todavía nada. Slava, no me asustes. En una semana iniciamos. ¿Por qué no escoges a ese chico? No tiene talento. Tienes hasta mañana para encontrar a alguien. Si no, buscaré a un niño yo mismo. ¿Te quedó claro? ¿Sí? Bastante claro. Slava, por favor, no me mires. Como si yo fuera el malo. El tiempo que tenemos es escaso. ¡Pongan atención al truco! A ver. Uy, casi te sale. Bien hecho. Nada me sale bien. No te rindas, hijo. Ya te saldrá. ¿Y si yo no tengo ningún talento? Baterías. ¿Cómo no vas a tener talento? No fue aceptado en el concierto escolar. Tienes que insistir. Sí. Si yo estuviera en tu escuela, me hubieran aceptado sin ningún problema. Y es por eso que no estás en mi escuela. ¿Quieres ser un hombre o el hijo de una maestra? Entrena y todo te saldrá. Ay, mi serie favorita. Ya empezó. Buenos días. Buenos días. ¿A dónde vas tan temprano si hoy tenemos el día libre? Voy al gimnasio. ¿En serio lo harás? Irás a entrenar después de lo que bebimos anoche. ¿Lo dudes? ¿No me crees capaz? Ven aquí. Quédate conmigo. No. Por favor. No, no. Debo ir al gimnasio. Siempre es lo mismo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Abre. Ah, Kurvatov, tú no vas a participar, así que será mejor que vayas a casa a practicar tus trucos. Vamos. Ahora, ¿qué le pasa a esto? Maldición, 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 maldición. Hola. Sí, en el tráfico. Se descompuso el auto. No hagan nada hasta que llegue. Dile a Dorojo que el niño que él vio ayer yo no lo apruebo. De lo contrario que... De lo contrario que se busque a otro director. ¿Qué fue lo que le pasó? Estaré ahí en una hora. Lo discutiremos cuando llegue. Esto no es normal, ¿o sí? ¿Cuántos años tienes? Once, señor. Dile, dile que espere una hora. En una hora le daré una respuesta. Abuela, déjame ir, por favor. Solo diles que voy a llevarles a un nuevo chico, así que prepárense. Sí, adiós. ¿Te lavaste las manos? Ve a hacerlo. Así que ustedes... Pagodin, el que hizo la película, como... ¿Cómo se llama? Sí, 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 yo soy él. Solo escuche. Yo necesito a su nieto para el papel principal en mi nueva película. Pero lo que necesitamos es que el niño vaya al estudio. ¿Acaso eso es mucho pedir? Tengo que hablar primero con su madre. No conteste el teléfono, porque ella siempre lo apaga en las clases. Es que es maestra. En cualquier caso, no dejaré que el niño vaya sin almorzar. Entonces, después de eso, ¿podemos ir? Está bien, pero primero lávese las manos y a la mesa. Entendido. Y así Ostrovsky describió la vida y las costumbres de la Rusia provincial de los años 70 del siglo XIX. ¿Sí? Señorita Margarita, ¿por qué leemos siempre la literatura de los siglos pasados? ¿Crees que esta obra no es actual? Bueno, digamos que sí. ¿Leíste a la niña sin dote? Por supuesto. ¿Crees que es una obra moderna? Los años 70, Ostrovsky, el siglo XIX. Alexander II y las reformas burguesas. La historia es bastante moderna. Escucha. Rita, ven a visitarnos el sábado. Además, habrá buena compañía. ¿Vendrán los amigos de Sasha? ¿No te cansas? ¿Otra vez quieres presentarme a alguien? Es solo que estoy cansada de ver cómo obtienes placer de tu propia soledad. La envidia es un sentimiento malo. Dios, ¿qué pasa? Siete llamadas perdidas de mi mamá. Bueno, mi nombre es Egor y tengo 11 años. ¿De qué trata su película? La trama de la película es de un niño... Egor y yo estamos en un estudio. Y es ahí cuando el papá se da la oportunidad... Está audicionando para un papel protagónico. ¿Te imaginas? ¿Y por qué fue que su padre los abandonó? Es muy tierno, es genial. ¿Acaso es una mala persona? No, no es malo. Simplemente sucedió. Los adultos a veces se separan, pelean y se vuelven a separar. ¿Puedo felicitarte? ¿Dónde lo encontraste? No lo creerás. Un encuentro casual en la calle. ¿Ah, sí? Entonces, ¿confirmamos a este niño? Sí. ¿Seguro? Absolutamente. En primer lugar, se parece a Antón. Después de todo, él va a ser su hijo y... Además, veo un color vivo en sus ojos. Simplemente, es perfecto para el cine. Bueno, por fin iniciaremos. Pero tú serás el responsable. Hola a todos, señor Maxim. Bienvenido al equipo. Gracias por la confianza. De verdad, Slava. Hola. Escucha, pasa al set. Hazlo ahora. Encontré a tu hijo ideal. Ajá. Sí, 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 sí. Hola, hijo. Hola, ¿qué tal? Siéntate. Gracias. Vamos a conocernos. Soy Antón. ¿Y no puede llamarlo de alguna manera? Disculpe. ¿Busca a alguien? Sí, a mi hijo. Me dicen que está aquí, en una prueba. ¿La madre de Egor? Sí. Genial. Dorohov. Maxim Dorohov. Es suficiente, gracias. Antón, escucha, tal vez hayas notado que Egor está un poco nervioso. Es lógico, es su primera vez en el set y está junto a una estrella. Estoy cerca. Debemos hacer algo para ayudarlo a sentirse más cómodo como actor antes de que comiencen las grabaciones. Bueno, estoy de acuerdo con eso. Creo que debemos vernos fuera de cámara para pasar tiempo juntos. ¿Me ayudarías y yo a ti? ¿Ayudarlo yo a usted? Bueno, ¿tú tienes padre? No. Con más razón, tendrás que practicar aún más. ¿No crees? Sí. Es una buena idea. Entonces, conózcanse. Disculpen. Muy bien, amigos. Parece que el padre ya tiene a su hijo. La idea es hacer una película así, sobre un padre que con el tiempo cambió su visión de la vida. ¿Una película? No, no es solo una película. Esta es la visión de mi historia. Yo... lo siento. No hay problema. ¿Qué otra cosa? Por cierto, no se preocupe por los estudios del niño. Tendrá todas las condiciones. Al padre lo interpretará un actor muy talentoso, Antoine Poliansky. Vayamos al set, se lo presentaré. Seguramente las pruebas ya terminaron. De acuerdo. No me pongas en estas situaciones sin consultármelo antes, Pasha. Yo no soy un animal para que me vendas en una subasta. Es un concurso. Un concurso, lo que sea. Bueno, perdona por no haber pedido tu bendición. Pero la popularidad, amigo mío, tiene estas cosas. Igual que las cenas con las estrellas tienen alta aceptación. Ahí van los solteros más famosos del mundo del espectáculo. Y tú eres una verdadera estrella. Por cierto, la chica que ganó la cena contigo resultó ser bastante insistente. No me sorprenderé si te toma antes de que podamos preparar al equipo de filmación. Cuando escuchó que estabas filmando con Doro, Hop se emocionó. Y dijo que tenía un pase para entrar al estudio, así que ten cuidado. En ese caso, para el futuro, ya que soy una estrella, pido que me tengas en cuenta. Exijo una actitud adecuada. Y como estrella, exijo que en el futuro mis planes sean al menos considerados. ¿Me entiendes? Disculpe. Pasha, te lo ruego, no lo vuelvas a hacer. Yo tengo mi propia vida, tengo mis planes. Sí, adiós, adiós. ¿Usted es Antón? Sí. Me enviaron a verlo. Bueno, ya está aquí. ¿Sabe, no podemos limitarnos solo a un autógrafo o a una selfie? No, no me ha entendido. Sí, la entiendo. Usted necesita cenar con una estrella para luego contarle a sus amigas cómo le fue. ¿Cómo se atreve a decir eso? Estoy siendo honesto con usted. Perdón por esta pregunta. ¿Para usted es agradable andar detrás de las estrellas? Usted parece... ¡Mamá, hola! Hola, hijo. ¿Te imaginas? Yo voy a interpretar el papel principal en una película. Sí. Antón, déjame presentarte. Ella es mi mamá. Hola, mucho gusto. Perdóneme por lo que le acabo de decir, yo... Antón, encantada. Ya te dije que soy alérgica a los materiales sintéticos. ¿Acaso es tan difícil? Puedes irte. Hola. Hola. ¿Ya todos te felicitaron? Escuché que Pogodín encontró un niño, ¿es este? Sí. Bueno, vamos. Pero por qué, mamá? ¿A dónde vamos? Rápido, te estuve llamando, pero no contestabas. ¿Para qué necesita eso? Me voy a volver loca. Rita, ¿y por qué no? Al final, el chico tendrá una nueva experiencia. Y empezará a ganar dinero como artista. Además, tendrá un equipo creativo. Rita, es Poliansky. Rita. Poliansky. ¿En la vida real es tan apuesto como en la pantalla? Lo es. Pero ahí terminan todas sus virtudes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me confundió con una fanática. Me dijo un montón de cosas. ¿En serio? Sí. Y cuando llegó Egor y entendió que era su madre, comenzó a disculparse. Las mujeres son las culpables. Se vuelven locas por él. Él es un papi y nosotras nos creamos un estereotipo con él. Lo que digo es que la belleza para un hombre es como una maldición. Qué miedo me das. Sí, ahí y en la siguiente página. Bien, muy bien. Gracias. Ahora, si me lo permite, yo lo firmaré. Venga. No se preocupe. Cualquier cosa, me llama. Sí, gracias. Buen placer. Hasta luego. Hola. ¿Qué tal, Anton? Hola. Rita, espere. Lo siento. ¿Tiene un minuto? Solo me gustaría explicárselo. Por favor. Creo que ya lo explicó todo bien ayer. ¿O tiene algo más que añadir? Rita, perdóneme, por favor. Es que la confundí con una admiradora molesta. Verá, a veces la sa y así. Lo siento. Claro, lo entiendo. Es difícil soportar la perfección de uno mismo. No diga eso, Rita. Por favor. Olvidemos nuestro desafortunado primer encuentro y comencemos desde cero. No sé si a Igor le dijo o no, pero decidimos, a petición del director, pasar tiempo juntos para que a Igor le sea más fácil el rodaje. Yo puedo enseñarle mucho. En sí es una idea maravillosa. Solo me pregunto, ¿qué le puede enseñar usted a mi hijo? ¿Está tratando de lastimarme a propósito? Ya le he pedido disculpas. Quizá podamos pasar a un diálogo constructivo. Tenemos mucho trabajo por hacer. Yo no estoy en contra de sus reuniones, pero con una condición. Que yo también asista a ellas. ¿Usted? Bueno, eso sería mucho mejor. No, yo no quise decir lo que pensó. Dígame cualquier día que le sea cómodo. El sábado a las doce. Está bien, pasaré a recogerlos. Hasta luego. Buenos días. Bueno, pues llegué a tiempo. Hola, Igor. Hola, Anton. Sugiero que pasemos un día divertido. Sí. ¿A dónde quieren que vayamos? ¿Al zoológico? ¿Te gusta el zoológico? No, mamá. Al zoológico no, por favor. Igor. Es para niños pequeños. ¿A dónde quieres ir? Podríamos ir a los bolos. ¿A los bolos? Me gusta. ¿Algún lugar en particular? Sí, en el mandarín. Me acuerdo que alguna vez fui ahí con un amigo. Vamos. Les propondré algo. ¿Por qué no nos tratamos de tú? ¿Cree que haya necesidad de eso? Igor en las grabaciones me llamará de tú. Así que sí hay necesidad. Entonces que sea solo entre ustedes. ¿Y con usted, no? Conmigo significa que no. Está bien, señorita Margarita. ¿Así le parece bien? Así está bien. Bien, señorita Margarita. Como usted diga. ¿Abrió la ventana? Sí, se está riendo. Hola. 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 ¿Quieres divertirte? ¿En verdad eres Antón Poliansky? ¿No te arrepentirás? ¿Puede concentrarse en la carretera cuando tiene a un niño en el auto? ¡Avance! Sí, lo siento. Adiós, chicas. Yo sí me iría con él. Vamos, esa es nuestra mesa. Mi amigo y yo estuvimos allá, en aquella mesa. ¿En serio? Sí. Muéstrame lo que sabes. ¿Quieres beber algo? ¿Jugo, limonada? No, gracias. ¿Y usted, señorita Margarita? ¿Algo para beber? ¿Comer? No, gracias. Un momento, por favor. Nada mal. Muy bien, Egor. ¡Qué agradable sorpresa! ¿Qué haces aquí? Estoy ganándome a unos italianos. Quiero proponerte como imagen de su marca y tú justo apareces de la nada. ¿En serio? Ven conmigo o te presentaré. Espera. Ella es Margarita, la madre de Egor. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Él es Pavel, mi representante. Todo será... Señorita Margarita, lo siento. Denme un minuto. Pida lo que quiera. Yo pago. Vamos, vamos. ¡Sí, los tiré, lo hice, sí! Vamos a discutir esto, por favor. Disculpe, aquí había una chica con su hijo. Se fueron hace un momento. ¿Se fueron? Mamá, ¿qué es B-E-O? Le preguntaré a Antón. En el guión, significa voz en off. Y O-S-C significa apagar las luces. ¿Hiciste las tareas de mañana? Sí, las hice ayer. Rita, deja de limpiar. ¿Qué? ¿No ves que llegará pronto? ¿Y eso qué? ¿Hay que recibirlo como una estrella? No te enojes con él. Ayer se disculpó por teléfono durante cinco minutos. No estoy enfadada. Solo tengo otros planes. Yo no puedo negarme. Es Puliansky. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Escucha, te dije, ya llegó. Hola. Buenas tardes a todos. Hola. Rita, sinceramente le pido perdón por lo de ayer. Puede parecer que siempre soy tan descuidado, pero créame, yo no soy así. Es que tuvimos negocios muy importantes. ¿Qué es lo que haces? Honestamente, estoy muy, muy avergonzado de que todo esto sucediera. Perdóneme. Vine a disculparme. Esto es para ti. ¿Para mí? ¿Y qué es? ¡Es la nueva consola! Gracias, Antón. Todo mi salón ha soñado con tener una. ¡Nos vemos! Y esto para usted. No era necesario. Deme, Antón. Voy a ponerlas en agua. Gracias. ¿A usted? Rita. Realmente quiero hacer las paces con usted y llevarlos a un buen lugar donde nadie pueda molestarnos y no nos encontremos a ningún amigo. Hoy es mi día de limpieza. Pero yo lo voy a hacer. Por favor, mamá. Di que sí. ¿Quieres? Está bien, solo un rato. Sí, sí. Necesito regresar por la noche. Tengo planes. Sí. Así será. Bueno, llegamos aquí, Es. ¿Dónde estamos? Donde nadie nos va a molestar. ¿Una construcción? Ya lo verá. Baja. Esto es maravilloso. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ay, ay! ¡Ay, por ahí no! ¡No! Katia, lo siento, hoy no puedo ir. Katia, lo siento, hoy no puedo ir. Katia, te lo explicaré mañana. ¿El teatro? ¿Una buena obra? Te prometo que la próxima vez no te fallaré. ¿Pasa algo, Margarita? No, todo bien. Solo que acabo de plantar a mi mejor amiga. Y vamos a reunirnos con unos amigos. Resulta que usted y yo tenemos algo en común. Ya que no va a ir y no tienen prisa, podríamos ir a cenar si gusta. Con todo esto que ha pasado, ya se me abrió el apetito. Antón, todo esto ya es un poco extraño. ¿Qué exactamente? Estos entretenimientos, regalos, restaurantes. Sí, claro, todo es muy bonito, pero no quiero que Egor se acostumbre. Es demasiado. Está bien, entiendo. La próxima vez iremos a un museo. Antón, ¿nosotros volveremos a ir al centro de entretenimiento? Me la pasé muy bien. No lo sé. Tu madre está en contra del entretenimiento. ¿Y eso qué fue? ¿Qué cosa? Me haces quedar como un monstruo, como si no tuvieras sentimientos. Como si estuviera en contra de la diversión. Yo solo dije la verdad. No me refiero a que seas un monstruo, sino que fuiste tú quien me pidió venir aquí. Ay, Dios. Eran solo insinuaciones. Pues yo se lo pedí, creyendo que con su gran intelecto usted me entendería. Bueno, entonces soy un imbécil. Por favor, explícale al imbécil lo que está mal. Dile con qué estás insatisfecha. El propósito de las salidas con Egor es crear un contacto cercano para las grabaciones. No derrochar el dinero sin ningún sentido. Pues este derroche de dinero, como lo expresó, ha dado sus frutos. ¿Ah, sí? Sí. Egor se abrió conmigo, comenzó a confiar en mí. Vio que soy una persona normal y no una estrella. ¿O me dirá que estoy tratando de comprar a su hijo? Sí. Puede que su atención la pueda comprar, pero no su confianza. Somos de mundos diferentes, no lo entendería. O usted no se explica bien. Ay, Dios. No sé cómo explicárselo. El rodaje terminará. La comunicación con Egor acabará. Él volverá a su vida normal. Sin lujos, limitada. Y yo, con un salario de maestra. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo con nosotros? Señor, señorita. ¿Podrían bajar la voz, por favor? Recuerden que están en un recinto cultural. Disculpe. Me gustó el museo. Mamá, ¿me darías dinero para un helado? Sí, claro. Aquí tienes. No le puede imponer su estilo de vida a Egor para siempre. Usted no me va a decir cómo criar a mi propio hijo. Y ni pretendo hacerlo. Pues no lo haga. Porque no tiene idea de cómo criar a un adolescente. ¿Sí? Sí. ¿No tengo idea? ¿Usted qué sabe de mí? Oye. Ven aquí. Detente. Detente ahora mismo. Ese Poliansky es un tipo divertido. ¡Qué hombre! Mamá, tu querido Poliansky casi golpea a un periodista hoy. Pero no lo golpeó. Porque no lo alcanzó. ¿Qué aprenderá Egor de él? Tu padre, por cierto, también tenía mal genio. ¿Qué tiene que ver, papá? Y tú te pareces a él. Anton, ¿por qué los abandonó el padre si los amaba? Yo creo que su padre y su madre no se entendieron del todo bien. Les ganó el orgullo. Les impidió explicarse y terminaron separándose. El orgullo a menudo impide que las personas sean felices. Luego su madre murió y él se dio cuenta de lo importante que es hablar a tiempo. Mientras haya la oportunidad. Pero a veces es demasiado tarde. Antonina. Hola, cariño, ¿cómo estás? Ahora estoy por grabar. Ah, claro que sí. Te llamaré en la noche. Bien, nos vemos. Anton, ¿por qué este chico es tan malo? ¿Será que acaso él odia a su papá? Bueno, yo creo que es solo un resentimiento muy fuerte por haberlos abandonado, por haber hecho sufrir a su madre. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Olga. Hola, Olga. Lo siento, he estado ocupado. Olga, creo que estás exagerando. Está bien, más tarde hablamos, lo prometo. Ahora estoy ocupado. Sí, adiós. Mamá, mira, Anton también se sabe el truco de la moneda. ¿Quieres que te lo enseñe? Es simple. Sí. Solo hay que saber el secreto. Lo tomas con dos dedos, el índice y el medio. Presionas con el pulgar, ¿ves? Así. Es muy fácil. Inténtalo tú. Ah, ahora lo entiendo. Oye, te sale muy bien. ¿Acaso ya lo sabías? Sí, pero es que nunca antes me había salido. Ya lo aprendiste, hijo. Gracias, papá. Hagamos un saludo que sea solo nuestro. Claro, ¿qué hago? Pon tu mano así y luego... Uno, dos, tres. Ahora será Anton quien me enseñe trucos de magia. No lo dudo. Anton es un hombre que se especializa en eso. No entiendo lo que me pasa. Me comporto con él como si fuera una maldita perra. Rita, Anton te gusta y está claro que estás tratando de protegerte. Ay, qué tontería. No tiene nada que ver. Es normal. Yo no me resistiría si fuera tú. Eso es lo que me molesta. Que lo busquen por interés. Rita, te enamoraste. Tonterías, Katia. ¿Qué hacen aquí? Ya empezó la clase. Grabando escena, uno, doce, dos. Silencio. Grabando. ¿Por qué tuvo que morir ella? Mejor hubieras muerto tú. Corte. Lo tenemos. Se queda. Un plato para la suerte. Excelente. Ahora no, ahora no. La entrevista será después. Disculpen. Luego hablamos. Esta me gusta. Lisa. ¿Es tuya? ¡Dámela! Tonta. Teatro Benefis. Hamlet. Anton Poliansky. Yo esperaba algo más interesante. A mí sí me gustó. Anton estuvo impresionante. Nunca negué que él fuera un buen actor. Y como persona tampoco es malo. ¿Ves? Y tú no querías venir. Escucha. Vamos a verlo. Él no sabe que tú viniste. No quiero. Por favor, te lo pido. Preséntanos. ¿O tienes celos? Claro que no tengo celos. Vamos. Sus admiradoras. Vamos. Es todo, chicas. Hola, cariño. Adiós. Mejor vámonos. Se le avisa a la producción que en 15 minutos termina el... Chicos, por favor, más atrás. ¿Me escuchan? Colóquenlo más atrás. Creo que así estará mejor. ¿Las manos vacías? Claro, Anton. Las tengo vacías. No hay nada. Pero la tienes tú aquí. Hagámoslo de nuevo, pero mejor. Bien, de acuerdo. Cierra la mano, así. ¿Dónde está? Mamá, ¿puedo pedir más refresco? Sí, ve. Ve. Anton. Tengo una conversación importante. Más bien una petición. Yo nunca pensé que en tan poco tiempo... Egor se apegaría tanto a usted. Por lo tanto, si valora un poco sus sentimientos... El proyecto terminará pronto. Y se separarán para siempre. Por favor, no se haga pasar por su padre. Sí, entendí bien. Sí, entendí bien. Hola. Oye, regresa. Me voy a mi casa. Quiero descansar. Mañana tengo doble turno y quiero estar temprano. Antón, ¿qué dijiste hoy en la entrevista sobre los niños? Olga. Tengamos un hijo. O mejor dos. ¿Te golpeaste la cabeza? ¿O quién eres tú? Lo digo en serio. Me encantaría tener hijos. ¿No recuerdas? ¿Qué acaso no te acuerdas que te dije que nunca voy a tener hijos? Debes respetar mi vida como quiera que sea. Sería maravilloso ver niños corriendo alrededor de nosotros. Sería una alegría. Antón. Dos pequeños, un niño y una niña. ¿Antón, qué acaso no has visto a mi madre? Ella engordó después de darme a luz y yo tengo su tipo. Y yo no quiero convertirme en una de esas vacas gordas de establo. Lo siento, discúlpame. ¿O quieres que dejen de contratarme en la cima de mi carrera? No sabes lo difícil que es para mí mantenerme en forma. Solo mi nutriólogo y mi entrenador saben lo difícil que es para mí mantenerme en forma. No, gracias. Pues si tienes miedo de engordar, hagamos una buena acción. Adoptemos a un niño de un orfanato. Muchas estrellas de cine en todo el mundo adoptan niños. ¿Pero tú estás loco? No puedo imaginar a un extraño corriendo por mi apartamento. Y nadie sabe si los padres podrían ser drogadictos, alcohólicos o incluso asesinos en serie. Yo no voy a convertirme en un canguro que lleva niños en su bolsillo todo el tiempo. ¿O acaso me estás comparando con esa, con esa Rita, la madre de Gor? ¿Quieres que sea como ella es? Honestamente no entiendo por qué hablas sobre ella de esa manera, ¿sabes? En el tiempo que pasamos juntos descubrí en ella una buena persona, decente e incluso vulnerable. Ella es inteligente, educada y una excelente madre. Bravo, qué bellas palabras dices. Si no supiera de quién estás hablando, estaría celosa. Será mejor que me vaya. Señorita Margarita, ¿tiene un segundo? Será rápido. Diga. Seré breve. Me gustaría enviarla como profesional joven con perspectivas... Disculpe, profesor. Disculpe. Ah, al alma mater, a su universidad, a un curso especial de dos semanas sobre las últimas técnicas de enseñanza, incluidas las formas interactivas de aprendizaje. Director, quisiera mandar a alguien más. Yo no merezco eso. El hecho es que... ¿Qué? No quisiera ir. No puedo, señorita Margarita. No le estaba preguntando. Le informaba. El curso comienza el día de mañana. Ténganlo en cuenta. ¿Rita? Qué sorpresa. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? El director de la escuela me envió aquí para un curso sobre el método de enseñanza. ¿Eres maestra? ¿Quién lo hubiera imaginado? Lo siento, tengo que tomar las clases. Gracias. Gracias.